te voy a enseñar a preparar en cinco minutos un curry laxa espectacular no te pierdas todo el vídeo es súper súper fácil te muestro lo que vamos a usar son todos ingredientes muy fáciles de conseguir te cuento tenemos un poquito de caldo de pescado o de marisco si lo hacemos en casa mucho mejor ajo laminado jengibre laminado pimiento el color que te guste yo estoy usando pimientos del padrón cortado en tiritas alga nori es opcional pero le da un toquecito que está muy bueno frutos secos yo estoy usando nuez de macadamia puedes usar almendra avellana castañas cacahuete el que más te guste escamas de coco secas un poquito de zumo de limón un poquito de pimiento esto es opcional aguacate leche de coco pasta de conjac yo estoy usando arroz de conjac también es opcional puedes cambiarlo por unos noodles puedes hacer unos espaguetis de caraballín espaguetis de calamar hay muchas opciones unas gambas con sus cabezas y unos calamares enseguida seguimos vamos a poner una cacerola a fuego no muy fuerte y vamos a meter dentro el ajo el jengibre y el pimiento y vamos a cocinar hasta que el pimiento esté bien tierno una vez que tenemos el pimiento bien frito vamos a agregar las cabezas de las gambas sólo las cabezas ahí es donde vamos a obtener todo todo el sabor de este curry una vez que tenemos las gambas bien fritas las vamos a aplastar un poco para quitarles todo el jugo que tienen dentro sí una vez que sacamos las cabezas vamos a agregar todo el caldo toda la leche de coco lo vamos a tener cocinando una vez que hiervan dos o tres minutitos bueno esto ya estuvo hirviendo durante unos cinco minutitos más o menos tenemos acá calamares y gambas yo estoy usando unos calamares muy chiquititos entonces los pongo enteros pero si quieren si no lo pueden cortar adentro tenemos acá el arroz de conjac y un aguacate adentro tenemos aquí un poquito de alga nori cortado en tiritas adentro y tomás y lo vamos a dejar acá hasta que de vuelta vuelva a hervir apenas termina de hervir vamos a apagar el fuego y seguimos ya terminando esto lo tengo hirviendo un buen chorro de limón y vamos a servir lo terminamos con las escamas de coco y los frutos secos si alguien le gusta el cilantro le pueden poner a mí no me gusta y a disfrutar gente laxa de calamares y gambas super fácil muy rica